Estaba realmente en una situación muy precaria, muy muy precaria. Me gusta pues, trayéndote las exclusivas que a ti te gustan. Activa la campanita y entérate primero. Pero realmente no quisiera ya dar detalles. Sí estaba triste, estaba triste. Vecina de Javier Ortiz confirma que estaba deprimido desde hace tiempo. La noche de ayer martes, conocidos y familiares se dieron cita en la funeraria para dar el último adiós al ex integrante del grandioso grupo Garibaldi. Entre los presentes se encontraba Jessica Hernández, su vecina, quien avala la versión de que el actor se encontraba sumido en una fuerte tristeza desde hace ya un tiempo. Venía arrastrando muchas situaciones. Al tiempo enfatizó que el también bailarín estaba viviendo en una situación muy precaria. Estaba realmente en una situación muy precaria, muy muy precaria. Sin querer dar muchos detalles al respecto, reafirmó la versión de que el actor se encontraba muy triste. Pero realmente no quisiera ya dar detalles. Sí estaba triste, estaba triste. Tal es así que durante los dos años que lo estuvo frecuentando a diario, este siempre se encontraba hundido en la depresión. Yo lo estuve viendo por dos años, todos los días, y realmente él todos los días tenía depresión. Sobre si tiene conocimiento de que haya acudido algún psiquiátrico a pedir ayuda, Jessica comentó. No, yo pienso que no. En torno a los motivos por los cuales el actor decidiera mudarse, su vecina dijo. Creo que quería irse a vivir a otra ciudad, pero el tema del hijo lo tenía un poco atorado. Y vaya sorpresa fue al saber que donde decidió partir tenía solo un día de estar viviendo. Tengo entendido que un día. En otros temas, la amiga de Javier Estrella Morales, con quien tuvo la oportunidad de colaborar en algunos proyectos, recordó el carácter alegre pero sensible del actor, así como la forma en la que le afectó la separación de la madre de su hijo. Una persona muy sensible que de repente se ponía triste porque extrañaba mucho a su hijo. Primero vivían allá en Tepic todos, pero después su esposa se vino para acá, para Guadalajara. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de Me Gusta Pues.